Hola, soy Mercedes Cariñano, Intensora General de Educación de Jóvenes y Adultos y mi ponencia es sobre la diplomatura curso Educación de Jóvenes y Adultos desarrollada por la Facultad de Educación en convenio con la Dirección de Jóvenes y Adultos. Mi nombre es Marcela Rosales, soy integrante del equipo de investigación que abordó políticas de educación secundaria de jóvenes y adultos, el caso de la provincia de Córdoba, en el periodo 2006-2012. El contenido tenía que ver con las políticas educativas, lo desarrollado históricamente y a partir del 2008 de la creación de la Dirección de Jóvenes y Adultos, las características de los sujetos de la modalidad, las características de los contextos, tenía que ver también con la mirada de la relación entre educación y trabajo, que nos constituye identitariamente, y también las nuevas tecnologías en el marco de la modalidad. La estructura de este curso fue de común acuerdo con la Dirección de Adultos sobre ejes y temáticas que eran importantes para trabajar con los docentes. Por ejemplo, se planteó la estructura modular, con seis módulos y un trabajo final, un módulo de sujetos pedagógicos, un módulo de TICS, de Educación, Trabajo y Empleo, Política, Actores y Territorios, y también Currículum y Prácticas de Enseñanza en Contexto. El formato de la capacitación resultó altamente positivo, esto de sentirse identificados en toda la zona, en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Y sobre todo, trabajar la especificidad de la modalidad, hablar de los mismos sujetos, en distintos contextos, en distintas modalidades, ir descubriendo sus trayectorias, compartir los resultados del sistema Voces, que es un relevamiento que tenemos en la modalidad, donde da las características de los estudiantes, de los contextos, de los sujetos, sus trayectorias de vida, sus trayectorias de trabajo, hace que dimensionen otra realidad que la de su único centro educativo. También en esta propuesta de los módulos se sumaban el aporte de especialistas en diferentes temáticas que se analizaban, primero propuesta por los cursantes, de qué materiales parecía que era interesante profundizar, y también de cómo un acuerdo entre la Facultad y la Dirección de Adultos, y así fue como tuvimos Ateneos, sobre capacidades, seminarios sobre proyectos socioeducativos, y sobre el abordaje de las ciencias naturales en la modalidad de jóvenes y adultos, lo cual implicó un aporte bastante interesante en las temáticas, incorporando este año también el enfoque de neurociencias. Fue una experiencia muy rica en lo académico y en lo personal para cada uno de ellos. Y además dejó constituidos equipos técnicos en las zonas de inspección que acompañan a los supervisores a llevar adelante las actividades cotidianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!